Y es pasar de un sustantivo que están hablando cacao, ¿cierto? A una oración. Y yo puedo hacer una oración sobre la idea central. Imaginémonos que el proyecto de ciencia de ustedes sea extraer el máximo potencial que el cacao fino de aroma tiene el Ecuador. Imaginémonos que eso sea, ¿cierto? Entonces uno puede decir que el cacao fino de aroma de Ecuador tiene alta demanda en el mercado europeo. Y entonces, yo ya tengo mi sustantivo, el cacao. Ya sé que me estoy refiriendo a un cacao, no a todo cacao, sino al cacao fino de aroma. Imaginémonos que ese de allí tiene una demanda, que esa demanda es en Europa. Y yo a partir de esta oración, yo puedo escribir entonces un párrafo. Y le doy continuidad y yo me pongo a preguntar, la pregunta sería, ¿y por qué tiene demanda en el mercado europeo? ¿Y quiénes lo demandan? Entonces, ¿y para qué lo compran los europeos? Yo puedo hacer esas tres preguntas y me puedo decir, ah, es por su alto sabor, y entonces lo utilizan, lo demandan especialmente los países que trabajan en chocolate y estas cuestiones, Italia, Suiza, y tú, 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 tú. Y yo aquí puedo escribir ese párrafo. El cacao fino de aroma de Ecuador tiene una alta demanda en el mercado europeo, por su alto sabor. Va complementando. Y entonces, voy complementando y escribo un párrafo. Y escribo un párrafo en donde esta oración, con los elementos intrínsecos que tiene aquí, y con una información que yo tengo en la cabeza, elaboro un párrafo. Muy bien. Ahora yo quiero hacer, quiero, este, este hecho lo quiero trasladar al informe de ustedes. Entonces yo, con estos elementos, yo puedo hacer una, un dato, un otro párrafo donde decimos que, es inadmisible, que el Ecuador venda su materia prima y que importe chocolate. Que este hecho tiene aspecto negativo, porque nos condena a hacer una economía primaria exportadora, y que nos condena a importar y a tener dependencia tecnológica, a sacar dólares para el extranjero, y que para evitar ese problema, es indispensable que el país haga investigaciones sobre este tema. Y que la investigación que va a hacer, que el Instituto de Ciencias Químicas apunta a esto, o sea, ya desde el punto de vista. Y yo tengo cualquier persona, puede ser un científico, puede ser un político, puede ser un académico, que con esta lógica, entiende y lo podemos convencer. Entonces, esto de aquí les permite que ustedes, esta idea se la vendan a otros productores de cacao fino y aroma, que puedan buscar un apoyo en el CERACIP, que internamente aquí en el CICIP busquen un apoyo. Y eso uno puede ir, decir, ya, con esta idea. Y esto es lo que se llama la lógica del 1, 2, 3, 4. Pues aquí está, del sustantivo al texto. Chinto, el texto es, yo he culminado, este texto puede ser de 5.000 palabras o puede ser de 500 palabras. Pero ponle un rótulo, así como posible el sustantivo, al texto le pondrías qué rótulo. Es que este texto es, en la práctica, es un ensayo. El ensayo. Es un ensayo pequeñito. Puede ser un editorial, puede ser un ensayo, puede ser un informe. O sea, este texto puede también ser un editorial. Yo puedo escribir un editorial con eso. Yo puedo escribir con esto un informe. O sea, puede ser el guión para un documental, lo que sea. Yo con esto tengo, pero yo completo, este es mi cuarto paso. El sustantivo a la oración. De la oración al párrafo del párrafo. Hago otros párrafos, porque hago otros, aquí hago no solamente un párrafo, sino que cuando hago ya varía un párrafo. Entonces, este texto es la suma articulada de los párrafos. Para mí, Chinto, el párrafo que tú tienes ahí, tercer paso, sale de formular preguntas a la oración que hiciste. Pero claro, yo le formulo preguntas ahí. Le formulo preguntas a esa oración. Le formulo la pregunta. Entonces, cuando yo le formulo las preguntas, las preguntas fundamentales, y con toda suerte las preguntas fundamentales en este tipo de cosas, los romanos lo resolvieron en el qué, en el para qué, en el cómo y en dónde. O sea, qué es qué, por qué, para qué. Y que, desde la investigación científica aplicada a lo social, el proyecto tiene diez preguntas fundamentales. qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, con quiénes lo voy a hacer, y a cuánto me va a costar. Todos estos elementos, ¿en qué tiempo lo voy a hacer? Si yo respondo a esas diez preguntas fundamentales, que se llama el decálogo de las preguntas de un proyecto científico-social, entonces, yo puedo, organizando las respuestas en función de todo eso, y como esto es articulado, esto es lo que tengo que buscar es los conectores. de un párrafo a otro para que no sean oraciones de distintos, de distintas naturalezas, sino que tengan un orden. Entonces, yo puedo escribir o de 500 palabras, o de 1.000 palabras, o de 200 palabras, o también de eso puedo hacer el famoso resumen o basta. Una preguntita, ¿no recuerdas las diez preguntas del decálogo de los proyectos? ¿La enumeraste? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Es para, despacito, las diez preguntitas. Es que el asunto es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Anote ahí. Esa es la pregunta. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Ya? ¿Con qué lo voy a hacer? Porque es todos los insumos. ¿Con quiénes? Porque uno generalmente no lo puede hacer solo. ¿Con quién lo voy a hacer? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? El tema de los... ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿El tema de los...? Ay, es que... ¿Cuánto? No, no, son diez. Lo que pasa es que tengo que... No me lo sé de memoria. Tengo que ir buscando... ¿Ya tengo el sitio? ¿En dónde? ¿Es dónde? ¿En dónde? ¿Ya tengo cuándo? Sí. Sí, sí. Sí, pero ahora... ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Pero cuándo lo voy a hacer? ¿Me implica que lo voy a hacer ahora? ¿Pero en qué tiempo lo voy a hacer? Porque ahí viene el... Y si tú interrelacionas una con otra, tú dices... En este tiempo lo voy a hacer con estos recursos... O sea, tú tienes el diagrama de GAN. Ya usted nombró ocho... El noveno era el que justo... ¿En cuánto me hace eso? 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 A todo el proceso. A todo el proceso. Porque es un proyecto, en definitiva es un proyecto. Lo que ustedes están haciendo es un proyecto. Y el proyecto... ¿Qué es lo que busca? Un proyecto lo que busca es... Transformar una realidad con la cual yo no estoy de acuerdo. Porque si estuviera de acuerdo... Yo no haría nada. Haría muy poco. Entonces, un proyecto científico... Lo que busca es... Transformar una realidad. Como busca transformar la realidad... Un investigador... Junior... Senior... Tiene que tener una capacidad... Para describir la situación. Y esto es importantísimo. Ustedes me permiten acá. Yo... Debo hacer... Esa es otra parte, ¿no? Sí.